Hoy voy a hacer un planteo bastante optimista, creo que moderadamente optimista. Siempre por allí destacamos algunos aspectos negativos, lo que tiene que ver con el escepticismo en cuanto a cuestiones ambientales. Pero en este caso vamos a ver el vaso medio lleno. ¿Por qué? Porque hay gente que trabaja, que investiga y de a poco hay avances en cuestiones ambientales que se van dando en diferentes lugares. Por ahí empiezan a aparecer gobiernos locales, nacionales, algunos aspectos internacionales que empiezan a incorporar en la agenda las cuestiones ambientales, las cuestiones de medio ambiente. También unidades académicas, universidades, organizaciones no gubernamentales, empresas. A veces no todo es verdad, a veces hay mucho de apariencia, de moda, de conveniencia, pero aparecen temas que ya comienzan a debatirse. Y lo más importante también es que los ciudadanos comienzan a ser una cuestión de todos los días. No todos son Donald Trump, no todos son el loco psicópata de Corea del Norte. Existen los millennials, existen ahora los centenials y hay mucha gente que trabaja día a día para hacer de este mundo un poco mejor, mejorar la calidad de vida de nuestro planeta Tierra.